Los electrones que se han rebotado los recoge con una tensión auxiliar de 10.000 voltios, que es lo que he encendido con esto. Quita aquella botella, porque el tubo está un poco gastado y no tiene mucho contraste. Pues se ha utilizado bien, ¿no? Un aparato. Si estaba en una universidad, le habrán dado mucha caña. Bueno, con esto conecto la alta tensión y le doy corriente al filamento, que tiene su estrategia de... Ahí está. Está un poco inestable, pero bueno, para que lo veáis. Ya estaba... Ahí está, una muestra. Esta está metalizada, ¿no? Como la sota. Sí, sí, está igual. ¿Qué polen es? Pues es que lo tengo apuntado por ahí en el sitio, porque es lo que estaba puesto dentro. Si me miro el papel, puede ver lo que hay por ahí, te lo digo. No, 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 era solo un pedazo de manual de instrucciones. Entonces, ahora mismo, tiene varias resoluciones. Lo pones en modo de televisión, que es más o menos interactivo, pero que es el que menos resolución tiene. O lo puedes poner, puedes elegir en diferentes frecuencias de barrido. Lo que estaba haciendo antes con el... Aquí tiene menos... Claro, la pantalla tiene mucha persistencia. ¿Qué aumento tiene esto? Ahora lo está diciendo un poco... El aumento... El aumento en pantalla es... Es para esta pantalla, el aumento cálculo de ahí, que son mil aumentos. Lo que pasa es que al ser más grande son 1500 aumentos. Entonces, ahora mismo estoy explorando con 250 líneas y 2 milisegundos por línea. O puedo ponerle 500 líneas... Claro. Eso para transferir la imagen al ordenador es la opción normal. La opción normal que le estoy metiendo con el ordenador es esta, mil líneas, 32 milisegundos por línea. O sea, que gracias al fósforo de la pantalla se queda remanente, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que por aquí capturo la señal, la digitalizo, la cojo con el ordenador y ya me da un poco... Pero un poco para verlo más... Sí, lo pones en televisión, que tiene menos resolución... Tiene menos resolución, pero lo ves bien. Entonces... ¿Hasta cuántos aumentos lleva? Pues es que los aumentos muchas veces no es los aumentos que tenga el microscopio, sino la resolución que tenga la pieza que tú metas dentro. Porque si tú tienes una cosa esfera... Si tú metieses una esfera dentro, no tiene ninguna resolución porque la esfera es una variación continua, ¿no? Pero vamos... Eh... Coño... Qué bonito. ¡Joder, qué cantidad de goles! Pues sí, cabría. Entonces... Le voy a meter más aumento. Puedo ajustar... Tengo el foco aquí. Aparte del foco, en determinados momentos le puedo poner un ajuste automático de astigmatismo. Aquí tengo un mando que se ha añadido el revídeo, que me está diciendo si estoy saturando o no estoy saturando la silla, controlando la amplificación y el nivel de base del... Luego, aparte de eso, pues tengo zoom, puedo girar la derecha, la izquierda, el ancho para arriba, para abajo... Esto no tiene... No tiene... A ver... Si consigo... Se le ven poritos. En el oculano tiene para pasarlo al programa. Y lo echo de menos, vaya. En la webcam se le hicieron por ahí. Me cuesta pensarse el cambio. No tiene esto. No me da más. También es un poco la... La... A lo mismo estarían 22.000 aumentos, pero también es un poco el tamaño... 22.000 aumentos. No, el... El tamaño que tengo un poco del spot. Yo puedo controlar con ese mando de aquí el... El grueso de las electrones que recorre la muestra. Entonces, nunca voy a obtener más resolución que el grueso del... El grueso del spot que tenga, ¿no? Entonces... A ver... Otras muestras que tengo aquí... Qué bonito. Aquí esta muestra me parece que no hay ninguna... Ninguna cosa especialmente bonita. Ahí hay un... 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 Un...ун trozo de una entera. Con el polen por ahí despar... Sí, con el polen por aquí desparramado. Y ahí está! Qué fuerte! Qué bonito! Tampoco es especialmente bonito este. Ahora, si eso, saco algunas muestras que tengo con cosas más. El disquito ese que se veía, pues tiene ahí varios sectores. Claro, era lo que le comentaba yo. Hago varias preparaciones, en una semana nuestra y así lo meto a la cámara de vacío y puedo ver 6 cosas. Cuando ya has visto las 6 cosas, luego tiene más remedio que despersonalizar. Ahora mismo tiene 6.000. ¿Cuánto? 6.000. 6.000. Y se ve como... Entonces, claro, luego con esto coge más aún precisión, lo digitalizas y saldrá una imagen brutal. Cuanto más lento que se ha habido, más líneas tienes, más precisión tienes. Porque en la resina se va a hacer la mezcla atrapando. O sea, es un poco... Si tú no es lo mismo analizar un miligramo de una sustancia que 100 kilos. Para hacer combustible para cohetes también hay que meter a vacío. Para que se seque, digamos, dentro del tubo y tal, pero quitándole... ¿Parecen call flakes? Sí. No, esta muestra que tenía aquí no era especialmente monitorea. Te digo que... A ver, este es otro. Y me pregunto yo... Por ejemplo, ¿una muestra de sangre se podrá...? Bueno, pero es que depende un poco de lo que quieras ver. Porque este microscopio es tapobarático. Sí, bueno... Significa que lo que ves es la superficie. Lo que ves es la superficie. No ves lo que hay dentro. Sí, no, me refiero, por ejemplo, a ver la forma final de un glóbulo rojo. Sí, por supuesto. Mira este... Tengo que ponerlo. Por un minuto, o sea, se cae el pox y dentro en grande... La forma desarrollada me ha parecido la de una. Las vigas enormes, y el problema que tenemos es eso, que para ahí... Y aquí... Es un poco lo que decía. Ver... Si quieres ver un poco la resolución que tiene. En determinado momentos. Ostras... Ostras, qué bonito. Mira que cosa más bonita. Que bien te lo pasa, Gerardo. Y ahí se ve, con más nitidez, lo que pasa es que claro. ¿Has probado alguna vez A coger una hormiga o algún animalito O intentar Hacer un sputering y mirar los micronscopeos? Por ejemplo Se podría hacer Espérate un rato Ahora mismo Eso que tienes es 10 micras Si le doy un poquito más Si le doy un poco más Ves el agujero este de aquí 10 mil promesas Esa raya blanca Pero lo que te decía antes Eso es para la otra pantalla En esta es todavía más Que gozada 10 micras O sea Ese sector blanco corresponde a 10 micras Que las estamos viendo Como si fueran En 10 centímetros Exactamente Ahora Si ves ese agujero Te das cuenta De que el cambio De blanco a negro Se desarrolla aproximadamente Si lo midieses aquí Lo midieses un poco esto aquí Que eso es una micra Media micra No, no, media micra no No, no Tú tienes que ver el borde O sea la resolución De un aparato óptico Lo midies En lo que es capaz De distinguir la resolución Un cambio de blanco y negro Entonces Aquí estás viendo en el borde En cuanto se realiza Un cambio de blanco y negro Y es aproximadamente Un veinteavo De esto de aquí Que es una micra Un veinteavo De una micra Son 50 nanómetros 50 nanómetros No hay manera El ancho que has programado Ahora mismo al haz Claro Y no puedes ver cosas más pequeñas Porque el haz El palpador óptico Que estás usando Tiene ese grosor Profesor, ¿esto qué es? Eso es el analizador de vídeo Cada línea que se está produciendo aquí La veo aquí individualmente Para saber Si satura Los voltajes De esa manera Puedo ver si satura el blanco O si está por debajo del negro de aquí Este es el de negro Y este es el de blanco Mira Ahora lo voy a saturar ¿Ves? Aquí si te das cuenta Hay esta zona de aquí Que no tiene detalle Porque está saturado Eso es Entonces si lo bajo Ahí, claro Puedo bajar el negro El nivel de negro Y entonces se ve Con menos brillo